Radio Cultural Tilarán y el Consejo Local del Corredor Biológico Lago Arenal Tenorio te invitan a sintonizar el programa desde el corredor. A la sombra del malinche los senderos florecidos bajo el soto en las riberas... También a los integrantes de la Red Nacional de Corredores Biológicos de Costa Rica y a todas las personas que elaboran en esta importante tarea de conservación y desarrollo. Hoy me acompaña Marjorie Núñez, integrante de la Fundación para el Desarrollo del Área de Conservación Arenal. Gracias Juan Carlos. Hola a todos los amigos y amigas de este subprograma desde el corredor. Qué gusto estar con todos ustedes en este espacio de información. El tema que nos atañe hoy está relacionado con la educación ambiental. Es bueno resaltar por qué. En los últimos programas hemos venido conociendo sobre este tema. Resulta que en la región del Área de Conservación Arenal Tempisque encontramos una amplia participación de muchas personas, grupos e instituciones. Lo interesante es también la forma en que trabajan y realizan sus proyectos y acciones. Uno de los elementos que destacan es el trabajo en redes y equipos para atender el tema de educación ambiental. Según el diagnóstico socioeconómico del AKT, esta amplia participación es el resultado de todo un proceso precedido por el desarrollo de programas y proyectos de educación ambiental. Desde el corredor. Por tal motivo hoy conoceremos sobre la experiencia desarrollada por la red de educación ambiental del Cantón de Bagaces. Esta es una experiencia muy interesante, única en el país, en vista de que fue declarada de interés cantonal y juramentada por el Consejo Municipal de este Cantón. Para conocer acerca de esta experiencia, Germán Aguilar Vega tuvo la oportunidad de conversar con algunos integrantes. Pasemos a escucharlos. Muy buenas, queridos oyentes del programa Desde el Corredor. Mi nombre es Germán Aguilar. Hoy tengo la grata compañía de Carmen Hernández. Ella es la gestora ambiental de la Municipalidad de Bagaces, que lidera un proyecto muy interesante de educación ambiental. Se trata de la Red de Educación Ambiental del Cantón de Bagaces. Carmen, ¿cómo estás? Bien, la REAP significa Red de Educadores Ambientales de Bagaces. Es algo innovador porque ningún cantón que yo sepa en el país tiene una red integrada ya y consolidada, no, pero bastante trabajo. Hemos logrado en este poco tiempo que tiene la red de haberse establecido. La REAP nació el 19 de mayo del 2010. Entonces, tenemos poco tiempo, ¿verdad? Vamos a cumplir dos años este año. Y el objetivo de la REAP es integrar actores que estén trabajando en educación ambiental en el cantón. O sea, faltan muchos, ¿verdad? Pero la idea es que todos los educadores o todas las estrategias de educación que se estén haciendo en el cantón de Bagaces, en Guanacaste, tengamos un mismo norte, que sepamos qué está haciendo el otro y cómo podemos ayudarnos. O sea, es eso, una red, ¿verdad?, de ayuda para hacer la gestión ambiental y para hacer la educación ambiental en el cantón de Bagaces. ¿Cómo es esto, Carmen, que es la primera red del cantón y cómo fue que se desarrolló eso? Quizás ahorita nos estén escuchando algunos otros gestores ambientales de otras municipalidades del país y seguramente les gustaría saber cómo fue que se implementó, cómo fue que inició este proceso. Bueno, sí, es cierto. No lo digo yo, lo dicen por ahí, ¿verdad? Bueno, pues, según entendemos, es la primera red cantonal que existe de este tipo. ¿Cómo iniciamos? Pues, mi persona afortunadamente ha tenido una formación o la parte, digamos, laboral ha sido mucho con la educación ambiental. De pronto llego a una municipalidad como gestora ambiental y también con los amigos del SINA, que ellos son muy empunchados en este asunto. Entonces, llegaron un día y me dijeron, vamos, ¿qué le parece si hacemos una red, una cosa así? Y yo le dije, perfecto, yo tenía estas y estas ideas. Entonces, logramos como, gracias a Dios, logramos meternos, incluirnos, compartir esas ideas y realmente, pues, se logró establecer la red. Entonces, digamos que ya yo, cuando entré a la municipalidad, dije, qué interesante hacer algo así, ¿verdad? Donde la municipalidad sea el coordinador o que la municipalidad haga algo, porque siempre se ha visto como el gobierno local no hace nada en esos temas. Entonces, era un reto como empezar a hacer algo. Y realmente no fue tan difícil. ¿Por qué? Porque tuve la ayuda de todos los amigos del SINA, MINAE, realmente muy grande. Y aparte, en el Cantón, hay varias, bastantes experiencias en educación que dijeron, oiga, qué bonito, ¿verdad? Qué interesante, vamos a, mira, sí, metámonos en esta casa, caramba, ¿verdad? Entonces, así fue como inició. Bueno, primero se nos ocurrió hacer un taller, ¿verdad? Un taller donde convocamos, fue un trabajo grande, primeramente, de ubicar todos esos actores. Yo venía entrando a una municipalidad, no soy del Cantón de Bagazas, entonces había que empezar por conocer lo que hay. Entonces, hicimos como una especie de diagnóstico muy rápido, ¿verdad? De lo que los muchachos o los amigos y amigas del SINA sabían del Cantón. Eso todo lo ubicamos en uno solo y empezamos a decir, ok, tenemos a estos y estos y estos actores. Nos faltan distinguir mucho más, pero fue como algo así, un diagnóstico rápido. Y luego, entonces, hicimos invitaciones, hicimos una asamblea, donde también tuvimos la grata compañía y dirección, digámosle así, de las amigas de Monteverde, de la SEAM. Ellas, gustosamente, fueron a la asamblea y explicaron cómo ellos habían hecho su red, porque ellos lo que tienen es una comisión, ¿verdad?, de educación ambiental en Monteverde. Y fue muy interesante. La gente se quedó sorprendida de todo lo que habían hecho y de todo lo difícil que ha sido que ellos logren ya articular acciones. Entonces, pues, así fue como inició. Hicimos una asamblea, que me parece que fue el 19 de mayo del 2010, y ahí empezamos. Este, se constituyó la REA, la Red de Educadores Ambientales de Bagases. Se hizo la asamblea y luego ahí mismo dijimos, ¿cuándo nos vamos a reunir y para qué? Entonces, se hizo un medio reglamento. Se hizo también una estructura básica de cómo íbamos a trabajar todos juntos en el taller. Fue muy interesante. En ese taller estuvieron más de 35 personas de todo el cantón, ¿verdad? Entonces, fue muy rico. Desde el corredor. Y durante esos meses, pues, llegamos al 2000, eso fue en el 2010. A finales del 2010, el Consejo Municipal nos declara de interés cantonal. Imagínense, o sea, tan rápido. Y el Consejo dice, no, esto es importante. Si ustedes son de interés cantonal, eso, que es una cuestión muy política, pues, resulta importante, ¿verdad? Al final de cuentas, porque nos están diciendo políticamente también tienen un apoyo. Y se juramentó la REA, ¿verdad? Más de 30, ya le digo, más de 30 ahí en el salón de sesiones de la municipalidad, juramentándonos y explicándole al Consejo, a la parte política, qué es la REA. Eso fue lo que hicimos. Y ahora, pues, ya tenemos, durante el 2011, fue un poco desordenado. No voy a decir que no, en qué hacer, ¿verdad? No sabíamos exactamente cómo hacer las cosas. Teníamos un esquema rápido de qué hacer, más ponerlo en práctica es otra cosa. Entonces, para este año, el año pasado, nos ubicamos en hacer un plan anual de acción. Es decir, ya tener objetivos bien claros de lo que íbamos a hacer en el año 2012. Y ya empezamos las actividades. Ya hicimos la celebración de los humedales en Palo Verde. El 2 de febrero, con la gente del SINA, que estuvo muy interesante. Hicimos nuestra reunión ahí para planear otras actividades de este año, ¿verdad? Por ejemplo. Y ahí tenemos un montón de cosas. Consecución de fondos. La cuestión administrativa. ¿Cómo vamos a hacer? Si vamos a tener fondos, ¿cómo lo vamos a administrar, por ejemplo? Y ha sido una experiencia muy interesante, ¿verdad? Capacitándonos, conociendo qué hacen cada uno y ayudándonos. Porque eso sí lo hacemos. Muchos proyectos, como el de reciclaje, que es uno de los actores, Jaremuba, de la REAP, se ha beneficiado prácticamente directamente de la REAP, dando a conocer sus proyectos. En las campañas, la gente de la REAP llega a ayudar en las campañas de reciclaje, por ejemplo. Eso es uno de los objetivos de la REAP, precisamente crear conexiones y crear ayudas entre todos para el logro de cada uno de los objetivos. Carmen, usted que conoce a la mayoría de los actores, ¿cómo ha visto, en este caso, el respaldo de estos actores, organizaciones e instituciones? Y ha asumido un rol importante, no supongo, en la implementación de acciones y proyectos de educación mental en el Cantón. Sí, definitivamente yo creo que sí. Por ejemplo, esto que le digo, Jaremuba ha sido uno de los más fieles, ¿verdad?, acompañantes de todas las actividades. Ellos están llenos de trabajo y de cosas, pero siempre tratan de aportar algo a todo lo que es educación ambiental en el Cantón. Hay otro proyecto, que es el proyecto de Monos Carablanca, que tiene, imagínense, 22 años, cumple ese año de estar en Bagaces, y poca gente sabe que existe ese proyecto en la región y en Bagaces hay gente que no sabe, ¿verdad? Entonces hemos tratado de llevar la información del proyecto Monos Carablanca, que es un proyecto de investigación y conservación de una especie específica, pero alrededor del Cantón. O sea, si hemos visto el interés es grande, a veces hay un interés muy particular, obviamente, ¿verdad?, en dar a conocer mi proyecto, pero se vuelve una especie de familia, porque todos sabemos lo que el otro está haciendo, y cuando alguien llega y le pregunta a X persona, que es un proyecto completamente diferente, sabe a dónde dirigirse o a quién convocar o cómo hacer algo, ¿verdad? Entonces hay una interacción muy interesante, cada uno aporta su granito de arena. Por ejemplo, el Ministerio de Salud es uno de los que ha estado muy incluido en esto, ¿verdad? Y otros actores, digamos, está el Ministerio de Salud, el ICE, que ha sido básico, porque ustedes saben que el ICE ya maneja más recursos, ¿verdad?, más fáciles de obtener, y resulta que ellos nos han ayudado enormemente en las semanas ambientales, en las campañas, siempre están ahí, el ICE, Aremuva, el Ministerio de Salud, el SINAC, por supuesto, el proyecto de reforestación Caña Liberia, estamos hablando de muchos, muchos actores, ¿verdad? ¿Nos podría hablar de la importancia de estar integrados a través de una red, en este caso de costa ambiental? Yo creo que la cuestión más importante es dar a conocer lo que en el cantón, lo que en su cantón se está haciendo. No solo dar a conocer lo que yo como MUNI o yo como gestor ambiental en la municipalidad estoy haciendo, sino como, ¿qué más?, que en el cantón no solo existe el gestor ambiental de la municipalidad, sino que existe un montón de proyectos y de acciones que se están dando y que pocos se conocen. Entonces, para mí lo más importante es dar a conocer lo que se está haciendo en el cantón, y después van a ver un mapa enorme de cosas y actividades que ni usted sabía que pasaba, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es conocimiento, porque hay mucha capacitación, hay mucho interés. Cada uno puede traer a sus reuniones una capacitación específica en X tema. Entonces, abres un mundo, ¿verdad?, de posibilidades y de asuntos que hacer y de actividades. No es que uno haga todo, pero sí que podamos trabajar juntos. Es unir voluntades, es unir esfuerzos. Entonces, yo siento que sí, es muy importante, y si hay gestores ambientales que me están escuchando, ojalá lo hagan en su cantón y digan, es el segundo cantón en tener una red, o el tercero, o todos juntos, y después podemos hacer una sola red, ¿verdad?, de gestores o de redes cantonales. Creo que todos trabajamos para el mismo objetivo, al final de cuentas, ¿verdad?, que es hacer algo por el ambiente. Bien, si alguien quisiera conocer más sobre esta red de educación mental, ¿nos podría dar alguna dirección electrónica o algún teléfono para conocer más de eso? Bueno, pueden ingresar a la página en Facebook de la REAP, REAP.vagaces. También pueden comunicarse a la Municipalidad de Bagaces al 2671-0999 y al correo electrónico chernandez-vagaces.gov.cr Qué bueno el rol que asume la Municipalidad de Bagaces orientando el funcionamiento de la red. También es ejemplar el respaldo de las agrupaciones e instituciones que forman parte de la red. Es un buen ejemplo de articulación y compromiso para con su cantón. Los proyectos que ellos implementan se concentran principalmente en el corredor biológico Paso del Mono Aullador y Fila Nambiral. Pero bien, ahora haremos un corte musical. Escucharemos a los guanacastecos del grupo Coyol su canción, Fragmentos. El susurro de tus ojos invitan a explorar las fantasías y volcanes de tu amor. ¿Cómo puede ser que la luna nos recitará todos los versos que en tu nombre grafiqué? No permitamos que en la cosecha se quede esperando melodías. Melodías de amor, palabras que no consuelan nuestro valor, franqueza en nuestros labios, discusiones para amar. Pero no dejemos a él, lo que un día se formó. Un castillo de estrellas, con una don de ellas, para amar como lo hicimos. Y las hojas de colchón, donde dormía la cenicienta, me recuerda que son fragmentos de luz, tu amor. Y el espacio que no ocupas dentro de mí, son las cuerdas de armonía, que no necesitan claras mañanas para vivir. Y si nevadas de fuego, antien en mi ser, de a lo lejos de su pregunta, en la vía láctea donde no hay más. Pero no dejemos a él, lo que un día se formó. Un castillo de estrellas, con una don de ellas, para amar como lo hicimos. Para amar como lo hicimos. Un castillo de estrellas, con una don de ellas, Un castillo de estrellas, con un castillo de estrellas, no 하나� de ellas, para amar como lo hicimos. Un castillo de estrellas, con una don de ellas, para amar como lo hicimos. Herman también contactó a uno de los actores que forman parte de esta red. Su trabajo se centra en la restauración de bosques y recuperación de especies forestales, pero esto no puede ser posible sin el respaldo de la red. Ahora tengo el gusto de compartir información con Carla Borbón. Ella es miembro de la sociedad civil organizada del Cantón de Bagaces y también es la subcoordinadora de la red de educación ambiental de este cantón. Muy bien, muchas gracias. Quiero darte las gracias por esta oportunidad y comentarles que a través de la red hemos tenido la oportunidad de adquirir de manera individual y colectiva a nivel social en el Cantón de Bagaces una mayor concientización sobre la problemática ambiental. La red nos permite, por medio de la unidad interinstitucional, tomar mayor fuerza, capacitación y dar a conocer también nuestros proyectos con mayor amplitud y con mayor fuerza. Dentro de esto existe actualmente una problemática que es que la Interamericana Norte se va a ampliar y se van a impactar 52 kilómetros aproximadamente de todo lo que es la parte derecha de la carretera. Por lo tanto vamos a perder toda esa parte de voz que entonces desde la REAP estamos realizando un proyecto para tratar de mitigar un poco esa parte de la ampliación. ¿Por qué considera que es importante estar incorporada a la red de educación ambiental? Es importante porque nos da la oportunidad de tener la relación con todas las empresas que están ligadas al Cantón, que pueden colaborar con el desarrollo social, ambiental, con el tema de la salud y hacer concientizar a la gente de alguna manera desde el punto de vista de educadores ambientales de que debemos colaborar todos para mejorar nuestra comunidad. ¿Hay mejor acercamiento de las instituciones, de las organizaciones, por ejemplo de la municipalidad hacia poder atender los problemas que el Cantón se está abordando como tal a través de la red? Sí, de hecho hemos visto que la municipalidad de Bagaces es sumamente proactiva. Los líderes comunales y también sociales corrientes tienen acceso a la municipalidad. Es una municipalidad que le da oportunidad a las personas de realizar sus proyectos a nivel de escuelas y de colegios y también tenemos un gran apoyo de parte de ellos para realizar proyectos y programas generales en pro de la comunidad. Carla, ¿qué mensaje le daría a usted a algunos actores del país que están pensando cómo organizarse, a dónde incorporarse, a qué grupo poder llegar a formar parte? Bueno, tenemos entendido que en la mayoría de las municipalidades hay un departamento de gestión ambiental. Es importante en el tema específico ambiental que las personas se acerquen, que traten de informarse, que vean qué le preocupa a su comunidad, cuáles son los proyectos en los que pueden colaborar, en qué podemos ayudar a la municipalidad también como líderes comunales. Doña Carla, un gusto haber compartido con usted este espacio de comunicación. Esperemos que más adelante a través de la red de educación ambiental estemos informando sobre algunos proyectos que ustedes vayan a implementar a futuro en vista de que están apenas iniciando como tal y que también por supuesto las diferentes instituciones y organizaciones de Cantón respalden esta labor importante que la sociedad civil organizada está desempeñando. Entonces, es un gusto estar con usted. Muchas gracias por el espacio y esperamos poder seguir compartiendo con ustedes desde el corredor. Muy interesante cómo Carla y otros actores se han apropiado del rol de la red. Y es que todos reconocen que es la mejor forma de trabajar. De lo contrario, es muy difícil articular, lograr recursos y apoyo para sus proyectos. Y de nuevo, un corte musical. Ahora tenemos a Guadalupe Urbina y su canción, De Todos Modos. De todos modos yo sé que a vos te cuesta perder cuando tuviste la verdad en las manos. Tan absoluta, tan real, es tu verdad, mariposa antisejada. De todos modos yo sé que a mí me toca jugar en doble partida. Y mi mariposa de mar tiene aire y color de sal, vuelo marino. De todos modos yo ya no voy a morirme. Me he descubierto un talismán de piedra y tigre y tengo el pecho abierto. De par en par los sueños, la caja de Pandora me queda claro que jamás, jamás yo la he abierto. A bailar como en el herediano, bien, pero bien cerquita, porque la vida vale lo que el cuerpo calienta. De todos modos yo sé que a vos todo lo tenés y que a tu juicio tengo el juicio a la deriva. Y las estaciones que hay marcadas sobre mi piel me hacen variada y tornasol de cuatro vientos. De todos modos yo sé que a vos te gusta vivir, teniendo siempre la alegría controlada. Y que a mí me gusta errar, construir y destrozar. Yo tengo la magia y el arte de siempre, de siempre, siempre empezar. De todos modos yo ya no voy a morirme. Me he descubierto un talismán de piedra y tigre y tengo el pecho abierto. Y de par en par los sueños, la caja de Pandora me queda claro que jamás, jamás yo la he abierto. De todos modos yo sé que a vos todo lo tenés y que a vos te gusta ir. Ahora Germán nos trae una entrevista de la parte institucional Que también tiene un rol importante en el quehacer de la red de educadores En este caso el señor Juan Gilberto Duarte del SINAC Nos comenta cómo la red ha logrado trascender en el tema de educación ambiental Ahora tenemos aquí a don Juan Gilberto Duarte Él es funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación Y es importante mencionar que la parte institucional En este proceso de coordinación es clave para dar soporte técnico Y también para dar soporte financiero a las actividades que se puedan implementar en la región Entonces don Juan Gilberto nos va a comentar cuál es el rol del SINAC en esta red Y cómo participan de lleno en este proceso Sí, primero que nada la red nació producto de una reunión que teníamos con la gestora ambiental Y íbamos a planear cómo impartir charlas de reciclaje en diferentes centros de educación Y de parte de uno de los estudiantes de la AER nació la idea de por qué no conformar en Bagases Una red de educadores ambientales Y de ahí entonces de parte mía, de parte de Carmen Nació la idea de invitar a otras instituciones Ya que como bien sabemos cada vez la situación económica de las instituciones Cada vez se está reduciendo La parte presupuestaria Entonces pensamos en el ICE que está en la parte norte de Bagases El INA que está en la parte noreste de Bagases La organización de estudios tropicales que está en la parte sur Propiamente con su estación biológica en el Parque Palo Verde Y también la planta eólica que está al noroeste de Bagases De ahí que entonces se conformó la red el 19 de mayo del 2010 Vamos a cumplir dos años Y prácticamente que el SINAC al principio era un ente rector, por llamarlo así Un ente de guía, ya que los demás instituciones Aunque en parte de Objeción Ambiental No tenían un plan de trabajo como si lo tienen el SINAC En este momento ya lo tienen Y este, por ejemplo, para citar un caso Cuando se realiza la Semana Ambiental Ya el SINAC no tiene que desplazarse hacia todo el cantón Porque cuenta, en este caso, la red de educadores ambientales Con el apoyo tanto de instituciones como ONG ¿Cómo era antes de que existiera la red de educadores ambientales? ¿Cómo se implementaban las acciones de educación ambiental? Sí, para hacer un poquito de historia En el año 90, que fue cuando se dio apertura a la oficina de En ese entonces, Mirenén Propiamente existió un programa de educación ambiental PEA, que así se le llamaba Con su programa de educación en fuegos Tal vez ahí había una diferencia en relación a la actual Ya que sí se contaba con suficientes recursos Entonces nos desplazábamos No solo en el cantón de Abagasi Sino que nos desplazábamos hacia Nicoya, propiamente de la vecindad de Parque Nacional Barra Onda Y gracias a ese esfuerzo Más bien apoyo de dos ONG Se contaba con suficientes recursos Suficiente material Y hubo una buena concientización de la sociedad De la población En cuanto a la protección de los recursos naturales Y de ahí, que como ejemplo podemos citar Que en Abagasi, en el año 91 Se creó la primera brigada a nivel de Latinoamérica Para el combate de incendios forestales Que es un honor para el cantón de Abagasi Desde el corredor Como consecuencia de la crisis económica Que para nadie es un secreto Está afectando al mundo en su totalidad El hecho de que se haya dado esta misma crisis En este momento la brigada que existió en Abagasi Reitero que fue la primera a nivel de Latinoamérica Lo dice en la Estrategia Nacional de Incendios Ahora eso ha afectado Porque para la formación de brigada Realmente se necesitan recursos Y en este momento De tres brigadas que tenía Abagasi Ahora únicamente tiene una Y otra que se está haciendo esfuerzo Por ver la posibilidad De que no se desintegre Pero la crisis económica Ha afectado De ahí que muchas actividades Se hacen Prácticamente que Por decirlo así En un término popular Con las uñas Porque los recursos ya no existen Y eso ha venido en detrimento Por dicho No tanto En perjuicio de los recursos naturales Porque hay conciencia En base a lo que se hizo Años atrás Pero ya como conformar grupo De voluntariado Si se está dificultando Sin embargo Es una lucha que se sigue dando Creo que como Integrantes de este planeta Todos Sin excepción Estamos obligados a A conservar Nuestra biodiversidad De ahí que ojalá Los escuches De este programa Tomen conciencia Y nos unamos Porque definitivamente Cualquiera dice Ah es que eso le toca A mí nada No Eso nos toca a todos Conservar nuestros recursos Y ojalá que este mensaje Con la mejor intención Que se los estoy enviando Sirva de mucho Y cada vez nos Sensibilicemos más Con la biodiversidad Muchas gracias Buenas tardes Sintetizando el tema De hoy Podemos decir Que esta red De educación ambiental Está en proceso De inicio Pero su creación Es el resultado De la intervención Previa De educadores Ambientales Y está formada Por jóvenes Y adultos A pesar de su reciente Formación Nos da un ejemplo De trabajo En equipo Lo cual redunda En eficiencia colectiva Maximización de recursos Y sobre todo De imagen y credibilidad De parte de las personas Del cantón También es importante Reconocer el apoyo De la Municipalidad De Bagaces Que ha creído En el tema De educación ambiental Y que más bien Aprovecha Esa coyuntura Para darse a conocer Y recuperar La credibilidad De sus habitantes Por tal motivo El papel que juega La educación ambiental Es fundamental Para lograr El desarrollo sustentable Pero sobre todo La participación Responsable De todas las personas En esta tarea Va a ser trascendental Así que lo invitamos A participar Como individuo Responsable A asumir Alguna tarea De conservación Y ya para terminar El programa Del día de hoy Les recuerdo Nuestros blogs Donde pueden leer Información de interés Agendas culturales Ambientales Quijotes y Molinos Punto Blogspot Punto com Y cvlat Punto Blogspot Punto com Bueno Me despido Invitándoles La próxima semana A escuchar Otro programa Desde el Corredor Hasta pronto Hasta pronto Radio Cultural Tilarán Y el Consejo Local Del Corredor Biológico Lago Arenal Tenorio Presentaron su programa Desde el Corredor Y te invitamos A sintonizarnos Todos los jueves A partir de las 4 pm Los senderos florecidos Bajo el soto En las riberas Despertando Tilarán Alcá Gómez Bajo el soto Gracias.